Santiago no has querido ser el centro y tú nunca has conocido el mal ¿Cómo serán ahora tus canciones si te robaron tus noches? En mi ciudad murió un día el sol de primavera a mi ventana Santiago quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quién respira a mi lado En mi ciudad murió un día el sol de primavera a mi ventana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!